Él te queda cabrón, oh, estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota, yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota, yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar De antes, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Eh, eh, man, eh, bien yo, de tequila a los lobos, estoy ilegal como un robo Mezclando bebida con todo, estoy calmadito lo enrolo De antes, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota, yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota, yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Que se me cayó la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Que se me cayó la copa 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 Compa Gracias.